¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Pokémon Platino. Bueno, estamos en Pueblo Kaelestis porque vamos a capturar legendarios, ya bueno, capturar no, a ver legendarios. Y hoy toca pues Dialga y Palkia. Para que salgan tenemos que ir aquí a Pueblo Kaelestis y hablar con la abuela de Cintia que vive aquí en la Casa Grande. Hola señora. ¡Eh, hola! Tienes buen aspecto. He estado investigando por mi cuenta desde que dimos con ese problema. También he estado preocupada por la actividad del Monte Corona. Bueno, esto es lo que he encontrado en el santuario. Se trata de un libro y es muy viejo. Déjame que te lea un pasaje. El portador de la reluciente Diamansfera invoca a Dialga a la columna lanza. El Pokémon Guardián del Tiempo acudirá a la llamada. El portador de la brillante Lustresfera invoca a Palkia a la columna lanza. El Pokémon que une las dimensiones especiales acudirá a la llamada. Parece que la gente de antaño conoció Dialga y Palkia, los Pokémon del Tiempo y el Espacio. Vale, pues una vez hecho esto, tenemos que ir a la columna lanza. Lo que pasa que yo soy un poco... Bueno, tengo el sentido de la orientación muy mal, ¿vale? Y entonces creo que solamente sé llegar, no sé si es de Ciudad Betusta o desde Ciudad Pirita. Voy a probar, ¿eh? Porque... Solo sé llegar desde un sitio. Y además no recuerdo cuál, que es lo gordo. Voy a ver si es desde aquí, desde donde yo sé llegar. Puede ser. Sí, es desde aquí, desde donde yo sé llegar. En principio, que me voy a perder igual, ¿eh? Que lo sepáis. Pero creo que es por aquí. Vamos a utilizar el repelente. Y vamos a ver si conseguimos llegar a la columna lanza. Que es algo interesante. Vamos a ver. No basta con llegar a la columna lanza, ¿vale? Antes tenemos que parar por un sitio que tiene una cascada. Vamos a ver. Porque detrás de esa cascada es donde se hallan la lustrosfera y la diammosfera. Y sin ellas, pues Dialga y Palkia, pues no aparecen. Vamos a ver. Porque no recuerdo bien el camino. O sea, estoy yendo bastante por intuición. Vale, es por ahí. Eso es bueno. Esto es bueno. Porque estamos por aquí, ¿vale? Monte Corona. Y yo me imagino que será por aquí. Monte Corona. Bien, sí. Estamos yendo bien. A ver, porque... A ver si me acuerdo de dónde está la... No sé si es esta cueva. Necesito una cueva con una cascada, ¿eh? Ajaja, aquí está. Creo que es esto, ¿eh? La última vez que vinimos aquí no teníamos cascada. Con lo cual no podía subir por aquí. Y aquí tenemos... Tabla Pétrea. Bueno, esto es para Arqueus. Dos crean la materia y tres crean el espíritu para dar forma al mundo. Vale, la tabla Pétrea. Aquí tenemos la diamansfera. Y aquí tenemos la luz tresfera. Vale. Ya tenemos lo necesario para invocar a Dialga y Palkia. Ya sabéis que no los capturo, ¿eh? Solamente los veo. También decir que salen a un montón de nivel y que puede que me revienten. Vamos a ver si es por aquí. No, no es por aquí. Vale, pues ahora ya a buscar el camino. A la columna lanza. Vaya como nieva. Vale, pues tampoco es por aquí. Madre mía. Ya sabéis, ¿eh? Que esto es un poco complicado. Wow. Acordarse. Yo tengo la orientación muy perdidita. A ver si es por aquí. Monte Corona. Sí, creo que sí que es por aquí ahora. Parece que sí. Es que ahora no tenemos un rastro de miembros del Equipo Galaxia que derrotar. Porque la primera vez que vinimos había gente del Equipo Galaxia por aquí. Entonces sabías cuando ibas mal y cuando ibas bien. Si habían amigos es que era buen camino. Monte Corona. Vale. Es que de verdad no sé por dónde es, ¿eh? Yo me imagino que habrá que seguir subiendo y subiendo. Por eso voy por aquí un poco por intuición. Pero bueno. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Genial. A ningún sitio. A ver por aquí. Monte Corona. Esto tiene pinta de... Esto tiene buena pinta, va. Monte Corona. Y columna lanza. De acuerdo. Hola. Vale, aquí hay un portal azul. Vamos a ello. Al otro lado de la fisura. En un lugar extrañamente fantástico. Está Dialga. Vamos a retar a Dialga. Vamos a ver. Al 70 nada menos, ¿eh? A ver si entre todos podemos derrotarlo. Terremoto para todos. Y vamos a ver. Porque este bicho ya sabéis que es súper tocho. Venga, Anne. Vale, no, no. Bueno, menos mal que es Monger y no me hace un ataque de tipo dragón. Vale. Venga, que ya está. Terremoto para ti. Y fuera. Ahí estás. Hola, Miku. Miku saluda. Le cae mal Dialga. Se puede notar que el tiempo emana con una fuerza abrumadora de esta fisura. ¿A dónde conduce? Buena pregunta. Vale, vamos a curar a Anne. Porque ahora vamos a por Palkia. Es muy fácil ir a por Palkia. Ya veréis. Es muy fácil porque simplemente... En principio, si salgo y entro, tiene que salir, ¿eh? Entramos al Monte Corona. Salimos de... A la columna lanza. Y aquí está el portal de Dialga. Al otro lado de la fisura. En un lugar extrañamente fantástico. Está Palkia. Perdón, Palkia. Eso. ¿Quieres retar a Palkia? Por supuesto que sí. Aquí viene. Aquí viene Palkia. ¡Míralo! ¡Vamos allá, Anne! Vamos a hacerle garra, dragón. ¡Uh, uh! ¡Es más rápido que yo! ¡Qué cosa más fea! ¡Aguanta, Anne! A ver si aguantas dos ataques. Vale, sí. Aguantas dos ataques. Dos tierras vivas. Que no quiere decir que vaya a aguantar otro tipo de ataques. Venga, mata. Cuchillada. Vale, eso también lo tienes que aguantar. A no ser que sea crítico. Que lo era. Pero bueno, aún así lo has aguantado. Muy bien, Anne. Aquí están. Vale. Pues hemos vencido a Dialga y Palkia. Así de fácil. Fácil, cómodo y para toda la familia. Solo tenéis que tener un Garchomp. Se puede notar que el espacio emana con una fuerza abrumadora de esta fisura. ¿A dónde conduce? ¿Quién lo sabe? Bueno, chicos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sé que se quedan cortitos, pero ya sabéis que estos capítulos de legendarios es lo que tienen. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!